bueno a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno ayer ya sabéis que se presentó la playstation 4 ya estuvimos ahí en la presentación en el precisamente 2003 y bueno muchas cosas hay muchas noticias me parece a mí van a haber muchas también y bueno no es para menos no se presenta una consola nueva podemos vivir ese momento quizás diríamos una consola pues de próxima generación que tiene una pinta totalmente extraordinaria no ahora mismo le toca el turno a xbox 720 también veremos a ver lo que puede hacer porque va a ser muy impresionante porque tengo también esperanzas de que equipo 720 va a hacer algo muy parecido o muy parecido igual o incluso superior no o sea imaginaros vamos a tener una próxima generación bastante atractiva y eso ya lo veréis bueno vamos con un juego de ayer infemios se consón que todavía no sabemos nada de la historia pero bueno ya la hemos conseguido rescatar aquí y bueno parece ser que el prota ya no será cole el cole que manejaba electricidad y muchas cosas más que salen infiemios solo en infiemios 2 pues ya no será este el protagonista será del sin rowe un chico de 24 años bueno que está convencido de que tiene que hacer algo grande en la vida no que no ha tenido nunca ese sentimiento no por eso de alguna manera y bueno parece ser que se desarrolla esta historia de siete años después de infiemios 2 así que bueno del sin será una especie de chico rebelde no lo que hemos visto quizás con el nuevo dante en el luego de my cry no algo pues bastante rebelde y tal y bueno que desafía bastante lo que es la autoridad bueno parece ser que vive en las afueras de seattle y después de involucrarse en un accidente de autobús intentando rescatar a los a los ocupantes y tal se da cuenta de que de que tiene el poder de transformarse en un moro bueno y en el trailer se ve que tiene poderes de transformarse en lo que es jesús marzo a mí no porque pega cada oeste impresionante tirando tanques y todo y bueno nada más chavales historia que yo creo que por ahora es poca pero bueno es suficiente no menos es nada no junto a una piedra y bueno tenéis el trailer en la descripción por si alguien quiere volver a verlo y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao